bueno señoras y señores nos encontramos con toni bravo lo que no lo conocen es porque no viven en nueva york es porque no vivieron en los 80 es porque no han vivido uno de los mejores cantantes dominicanos que está hoy también celebrando el desfile del 2013 nacional dominicano que viene sin censura señoras y señores han dicho esto señoras y me quieres me quieres abonar porque yo iba a hablar del merengue señores el merengue no está en crisis quien ha visto una fiesta sin merengue los que no tenemos más negadores quieren pagar la renta por lo cuanto el merengue viene el merengue viene el merengue viene el merengue viene el merengue no se ha ido ahora el as y ramón orlando lo que pasa es que llegamos en alguna producción con mi propio dinero pero que pasa hermano que cuando tu vas a buscar una ayuda porque te preocupan el tema no una ayuda si a mi me dicen hay que empaga yo lo hago claro se lo roban él dijo ladrón él dijo no fui yo él dijo que se lo roban no fue toni en cualquier grabado fatalidad señoras y señores